Muy buenas noches a la ciudadanía sacapuazteca, efectivamente el motivo de este mensaje o de esta cápsula es para agradecerles antes que nada el llamado que ha hecho la presidencia y que los ciudadanos de Zacapuazla efectivamente han acudido a lo que es el panteón municipal a darle mantenimiento a sus tumbas, a barrerlas, a pintarlas o incluso a hacerle alguna modificación para que nuestro panteón que es precisamente de todos los zacapuaztecos, zacapuaztecas, zacapuaztecos perdón, tenga una mejor imagen. Por este medio también aprovechamos para hacerles una invitación nuevamente a la misa que se llevará a cabo el domingo primero de noviembre a las ocho de la noche en las instalaciones del panteón. Precisamente ese día vamos, nos va a acompañar un mariachi para que posteriormente cuando termine la misa pueda recorrer las tumbas de algunos difuntos y podamos ofrecerle una pequeña serenata a estos fieles difuntos, así como se les bueno, podremos convivir un rato precisamente con toda esta ciudadanía. De igual forma, pues los invito a que podamos festejar estas fiestas de la manera más adecuada, de una manera sana, como lo que somos mexicanos, torramos precisamente este tipo de tradiciones, como es la festividad del Día de Muertos. Y aquellas personas que no han acudido al panteón, pues nuevamente se les hace esta cordial invitación para que nos puedan acompañar y arreglen precisamente lo que son sus tumbas. Es una actividad que organiza el ayuntamiento, ¿va a estar presente también trabajadores del ayuntamiento? Efectivamente, esperamos contar con el personal, con directivos, así como regidores, que nos hagan favor de enaltecer con su presencia este evento. Gracias al apoyo del presidente que encabeza el ayuntamiento, el ciudadano Guillermo Lobato Toral, podemos llevar a cabo precisamente este evento para una convivencia sana y demostrarles una devoción a nuestros fieles difuntos. ¿El domingo a partir de qué hora? El domingo el panteón va a estar abierto desde la mañana, pero la misa se ofrece a las 8 de la noche y el recorrido de la serenata aproximadamente a las 9 de la noche. También que nos comentara acerca de los trabajos que están llevando a cabo en lo que es el balteón de Jardín de los Bautos Torales. Afortunadamente ya pudimos culminar precisamente con estos trabajos para darle un mejor servicio a la ciudadanía, lo que fue el pintado de la capilla por la parte de adentro. Si gustan, pues también los invitamos a poderse dar una vuelta para que se den cuenta de los trabajos que se están llevando a cabo, así como el pintado de la barda perimetral y el cambio de algunas luminarias, así como una ofrenda que ofrecemos también en lo que es la capilla del panteón. Los comentarios, Carlos, también para la gente, para los Días Santos, no se va a poder estacionar a un lado del panteón, ¿no? Si nosotros les hacemos la invitación de la manera más atenta, pues que la gente acuda a pie, ¿no? Debido a que pues realmente la congestión de tráfico que se hace, pues es muy grande. Entonces, para una mejor comodidad, hay personas que vivimos muy cerca del panteón. El panteón es una ubicación muy excéntrica, por lo cual los invitamos precisamente a que acudan de una manera peatonal para no hacer una congestión y para no tener algún percance, debido a que tampoco tenemos mucho espacio para poder estacionar los automóviles. En Radio Libre, digamos que a veces la gente piensa que como es un día festivo, no se infracciona a la gente, pero se va a estar llevando a cabo el reglamento. Sí, el reglamento funciona los 365 días del año, por lo que los invitamos precisamente a que tomen las precauciones debidas y pues que recordemos que precisamente es un reglamento que nos rige a nosotros como sacapuaztecos para tener una mejor conducta también vial, ¿no? Para no tener algún percance automovilístico y para que tengamos una mejor afluencia del tráfico. ¿Hay contenedores de basura para la gente que acuda, ¿no? Alrededor del panteón se colocaron algunos toneles extras precisamente para aquella gente que desea ir a colocar la basura, toneles que en el transcurso del día las personas o los compañeros de limpia nos hacen favor de estar limpiando continuamente. ¿Vigilando también el servicio del agua que esté constante? Estaremos vigilando precisamente el servicio de agua para que no les falte si desean limpiar o si necesitan rellenar los floreros, ese servicio estará constante, así como una seguridad también hacia la ciudadanía que nos van a ofrecer precisamente nuestros compañeros policías.